El océano vuelo, agua que nos separa, mi papá habla de historia, a tu orilla llegaré. El océano vuelo, agua que nos separa, mi papá habla de historia, a tu orilla llegaré. El océano vuelo, agua que nos separa, mi papá hablé. El océano vuelo, agua que nos separa, mi papá hablé. El océano vuelo, agua que nos separa, mi papá hablé. El océano vuelo, agua que nos separa, mi papá hablé.